Muy bien, el tema de hoy es, vamos a hablar de la ansiedad de los niños y adolescentes en este aislamiento social. Recibimos a Marianela Sionpi, psicóloga clínica, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Cómo están? Bien, Marianela, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bueno, y se nos alargó la cuarentena. Esa es la realidad. Y lo que muchos papás habían previsto que iban a ser dos semanas. Dos semanas, tres a lo sumo. Hasta Semana Santa. Después volvemos. La realidad es que esto se extendió. Como esto se alargó. Y a Manela sabe hasta cuándo, ¿no? Que es como otro gran tema. Ese es el segundo factor que de eso vamos a hablar bastante. Entonces, empezamos como a estirar y a empezar a sentir algunos síntomas de ansiedad, sobre todo por eso, porque no sabemos hasta cuándo. La incertidumbre es de los factores que disparan mayores síntomas de ansiedad. Y estamos en una crisis que justamente una de las características es no sabemos hasta cuándo. Y la gente ansiosa de por sí se pone más ansiosa y los que no lo verán incluso empiezan a preguntarse permanentemente eso. Marianela, nos agarró justo en una época donde estábamos volviendo a clases, donde la rutina estaba empezando a ser protagonista nuevamente. Sí. ¿Qué recomendaciones le haces a los padres con niños chicos o con niños adolescentes? ¿Hay que marcar una planificación? ¿Hay que tener un orden? Sí. Claramente, además, habíamos acabado de salir de las vacaciones, podemos agradecer. O sea, salíamos del modo vacaciones. Sí, tuvimos dos semanas. Nadie quería más vacaciones. Estábamos empezando a estrenar el primer cuaderno cuando en realidad nos metieron para adentro. Eso es como un poco lo que nos pasó. Pero, claramente, hay dos cosas que bajan la ansiedad en los niños. La primera es la instalación de las rutinas, que yo insisto, son rutinas familiares, no es un regimiento. Es una familia y tiene que seguir siendo un hogar, porque si no, hay algunos papás que con esto de las rutinas se nos ponen un poquito, se nos van de mambos, se nos ponen demasiado drásticos, demasiado rígidos. Y los niños necesitan, por supuesto, las rutinas porque los calma, los tranquiliza, pero también necesitan flexibilidad. Y hay que entender que, por ejemplo, en este tiempo... Si un día. Claro, tienen sus días, tienen sus momentos, y a veces uno previó que a las 10 iba a ser el debercito de español. Y resulta que a las 10 el niño está cruzado. Entonces, los papás a veces se ponen como un poco rígidos, que tiene que ser a las 10, calma. Las rutinas nos orientan, pero no nos embretan más que el encerramiento que ya tienen los niños. Entonces, rutinas sí, porque contienen, pero con flexibilidad y con mucha contención. La otra pata para contener a los niños han sido siempre los límites. Los límites puestos de buena manera, los límites amables, los límites flexibles, y no los límites como exabruptos, digamos, del carácter de los papás. Que en este tiempo cuesta un montón, porque los papás también están ansiosos, y los papás también se nos ponen más nerviosos. Pero yo voy a volver a insistir en la idea que tú traías, porque esto de que vivimos hacia adelante es propio de la ansiedad. La ansiedad de alguna manera nos empuja a vivir hacia adelante. La ansiedad es la que no nos deja pensar qué hago en este momento, cómo hago esta nota. Ustedes ahora deberían estar pensando en esta nota, no en la nota que va a venir después. Y claramente muchos de ustedes ya están un paso adelantados, porque así estamos acostumbrados a funcionar los seres humanos. Entonces, estoy acá y estoy pensando, ¿cuándo me mudo? Cuando yo me mude, cuando yo tenga una casita con fondo, cuando yo tenga trabajo, cuando yo cambie de trabajo, de alguna manera estamos como diseñados, mal diseñados, en estos momentos donde vivimos tan apurados, que siempre estamos como en el mañana. Y no nos permitimos estar en el presente. Sí, y como decías hoy, que no hay una fecha, ¿no? No hay fecha. Pero esta es una oportunidad, o deberíamos verla, como una oportunidad para vivir hoy, el hoy, el presente. No sabemos cuándo vamos a volver a la calle. Y además, cuando volvamos a la calle, vamos a estar muchos de nosotros deseando volver a donde estábamos estos días. De alguna manera no estamos sabiendo disfrutar lo que tenemos. El desafío es poder aceptar lo que nos toca vivir y no lo que nos gustaría que fuera. Fíjense, hay un estudio muy divertido, fuera del coronavirus, que vos querías cambiar de tema, vamos a cambiar de tema por un segundo, que es de la gente que gana la lotería. Es buenísimo, porque mide, en realidad lo hizo la psicología positiva, y mide el grado de bienestar de las personas. Entonces dicen, bueno, nosotros tenemos determinado grado de bienestar, que sea 20, supónganse, y una vez que ganan la lotería, esas personas pasan a tener 90, ¿no? ¿Cuánto dura el 90? Digan. Un ratito. Seis meses. A los seis meses, la gente que se ganó el premio mayor en Estados Unidos, se está dicho, ¿no? O sea, no ganó unos pesitos. Ganó el premio mayor. O sea, que se supone que tiene la vida solucionada. Están en 20 de nuevo. ¿Eso qué significa? Que el desafío que tenemos es, ¿cómo aprendo de lo de hoy? ¿Cómo disfruto de lo de hoy? Porque siempre voy a estar anhelando, si no, otra cosa que está por venir. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ayudamos a los niños y a los adolescentes y a los papás en este tiempo a vivir aquí y ahora, en este encierro que nos tocó? Semi-encierro. Depende de cómo lo tengamos armado. Y eso, obviamente, se llama vivir aquí y ahora, tener atención plena. A todo el mundo le sonará lo del mindfulness. Yo simplemente quiero nombrar dos o tres que me parece que son técnicas o juegos que podemos hacer con los niños y que, obviamente, al hacerlo con ellos, estamos también involucrados los papás. Uno de ellos es Paseo Consciente, que se llama así, que es dividir el living, por ejemplo, el estar donde estemos habitualmente, con una cuerda, con lo que tengamos, una cinta. Y vamos a ir caminando con el niño, de a uno, si tenemos más de un hermano, más divertido. De a uno, por tiempo, va a ir caminando, va a ir fijándose todas las cosas que hay, todos los adornos, las sillas de qué color, todos los detalles que puede haber en determinado tiempo. Cuando llega al otro lado, el papá o la mamá vendan los ojos del niño y a la vuelta tiene que ir nombrando en voz alta aquello que se acuerde, que vio y que pudo registrar. Eso es un ejercicio de mindfulness para adultos que los llevamos a un juego para niños, para que los niños se acostumbren a prestar atención a lo que tenemos al momento. Al tono de voz que estoy usando, por ejemplo, lo acabo de bajar a propósito, en lentecí, esto es prestar atención al momento presente y nos cuesta un montón porque vivimos muy acelerados. Otra herramienta que les podemos dar es el tema de la respiración, que va en función de la relajación, va a ir hacia la relajación y que tiene que, obviamente, en los niños ser un juego. Podemos agarrar un peluche, un osito vos, una rana vos y vos, no sé, un elefantito. Se tiran todos con panza arriba en el piso, lo ponemos en la panza, claramente el adulto que le pida prestado, espero que no tengan propios sobre todas estas alturas que ya se han superado la etapa, lo ponemos en la panza y lo que hacemos es respirar, claramente el osito va a subir y va a bajar. Queremos que el niño tome conciencia de eso, de que el oso sube cuando yo inflo la panza, baja. Agarramos una mascota que tenga realmente pertenencia para ese niño, que sea algo conocido para él, si es un muñeco de Toy Story, que sea el que sea y empezamos como a cambiarle los ritmos, a decir, bueno, ahora lo vamos a mover y a divertir más rápido. Ahora lo hacemos dormir arriba de la panza. Pero el niño internalizó una forma que es, tengo conciencia de cómo estoy respirando sin ponerlo en una situación de adulto que no es lo que queremos claramente. Entonces, pensar para el futuro, pensar cuánto esto dura, de alguna manera nos quita la paz de ahora y no nos deja tampoco preverlo porque no tenemos la varita mágica ninguno de los que estamos acá. Si vamos a pensar sobre el futuro, como yo digo, es válido. Siempre y cuando sepas qué aprendiste de ahora. Ejemplo. Vieron que es como muy normal ver con los papás cuando contamos un cuento que algún niño te dice, mamá, te salteaste la parte del dinosaurio. Ella se lo sabe. Porque se lo saben de memoria, claramente, todos los niños. Y entonces te dicen, te salteaste dos páginas, una página, varias escenas. Aprovechemos estos días que estamos, que estamos con muchas tareas, que estamos con teletrabajo, que estamos haciendo las tareas de la casa, que estamos supervisando a los niños cuando están en la computadora con los deberes. A estar, si vamos a hacer una cosa que es contar un cuento, contémoslo, pero contémoslo con todas las partes. El dinosaurio entero, el escenario entero. Porque eso envía un mensaje a nuestros hijos también de que estoy acá para vos y el tiempo lo tengo para ti. E increíblemente, en estos días, las consultas psicológicas claramente se dispararon, eso es verdad. Pero también hay mucha gente diciendo, mi hijo le está pasando mejor. Mi hijo increíblemente bajó las conductas disruptivas, bajaron las inquietudes, porque al estar en casa, también nos perciben más presentes. ¿La ansiedad de los padres se transmite a los niños? Sí, nuestros hijos, yo siempre digo, nacen como con un radar. Y además, como efectivamente están muy ligados, sobre todo los más chiquitos, vos que tenés de dos años, están muy ligados efectivamente a nosotros. Y entonces, mamá está nerviosa y la casa está nerviosa, como yo digo. Las paredes lo perciben y los niños son los primeros en percibirlos. Contar el cuento entero, y saquen de ahí todas las conclusiones, también ayuda a que uno baje la ansiedad. Y eso hace que nuestro hijo también va a poder bajar la ansiedad. Ahora, ¿qué conductas es la que tenemos que prestar más atención que ya requieran de la atención profesional? Sí, buenísimo. En realidad, bueno, todo lo que sea conducta, por ejemplo, verbalizaciones, sobre todo de adolescentes o de pre-adolescentes, que es donde más aparecen de no quiero más vivir así, o no tengo más ganas de, por supuesto, quedarse en la cama, o verlos demasiado desganados, todo eso amerita consulta y bastante, digo, urgente. Después, todo lo que son alteraciones de conductas básicas, como es el sueño y la comida. Claramente hay como las dos puntas en la comida, ¿no? El que se come todo y el que dejó de comer. El que dejó de comer hay que abrir los ojos y obviamente hay que también consultar. Y las alteraciones en el sueño las estamos viendo un montón estos días, sobre todo en los niños. Niños que antes dormían o que habían logrado conciliar el sueño solitos, resulta que ahora se pasan para la cama de los papás y los papás dicen, ¡ay, pero dormía divino! Sí, sí, pero el ambiente está enrarecido para el niño. Entonces, empiezan a aparecer estas conductas que no siempre ameritan, por ejemplo, lo del sueño, una consulta, pero sí amerita contención especial. ¿Y cuánto se le explica o cómo se le explica a un niño lo que es una pandemia, lo que es una situación de riesgo? Porque también está, de alguna manera, involucrada la muerte, la salud, la muerte hay para muchas edades. Perfecto. Que es algo desconocido. Y no poder ver además a los abuelos. Bueno, no poder estar en contacto con todos. Muy bueno. Ahora voy a eso, me falta una última cosa que es importante de tener en cuenta y detectar a tiempo. Son todas las que los papás muchas veces las llaman manías de los niños, que pueden aparecer como el lavado frecuente de las manos, manías como ideas de, si no toco la mesa donde está Cata, entonces no puedo venir a comer y la mesa está acá. Y uno dice, ¿qué le está pasando al niño? ¿Por qué está empezando a asociar cosas como raras? Bueno, ahí sí, ahí hay que abrir los ojos, hay que hacer una consulta porque se dispara todo lo que es obsesivo, que ya se ha disparado además, por ejemplo, con lo que fue la cianobacteria. O sea, hay niños que están como demasiado alertas a este tipo de señales y enseguida se las hacen propias y ahí se nos disparan conductas que sobre todo no la pasa bien al niño, eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué contamos? Y si esperamos a que nos pregunten o no, obviamente a los más chiquitos los protegemos y poca cosa más, pero sí a los niños ya de 4 o 5 años donde empiezan a tratar de darle sentido a lo que nos pasa a nuestro alrededor y son muy permeables a eso, empezamos a contarle. Hay varios cuentos en la vuelta, hay uno que es el del monstruo de colores, que solo hay una partecita que no me gusta, que es la que dice que el virus sale como de puerta en puerta y le gusta molestar, porque esto puede transmitir una idea a los niños más aprehensivos de que, wow, en cualquier momento me toca la puerta y ya no le abren. O voy a tener miedo a salir. Claro, no le abriña al verdulero. Entonces, ojo con fomentar el miedo, pero al mismo tiempo dar información. Información le damos al niño acotada. Eso significa que damos una información y esperamos si el niño pregunta más. Así como hacemos cuando estamos informando sobre educación sexual. Uno no da toda la información en el paquete para después nunca más volver a hablar del tema. Eso es lo que hacen muchos papás que no lo deben tener. Yo te lo dije, pero no lo entendí. Claro. Entonces, doy una información. Está pasando esto. O sea, hay un bichito que en algunos casos hace mal y entonces por eso nos quedamos. Por eso no vamos a ver a los abuelos estos días porque, obviamente, hay gente que está más vulnerable. Y entonces, sí, pero con poco detalle. Lo que sí hacemos es extender muchas redes en los niños. Acuérdense que los niños necesitan tres cosas. Espacio, tiempo y niños con quien jugar. Y les hemos sacado el espacio a muchos de ellos. Y los niños con quien jugar. El tiempo sí lo tienen de parte de los padres. Entonces, están muy vulnerables en este momento y hay que darles la información. Pero tenemos que suplir de alguna manera, si no tenemos más remedio y no podemos salir, con redes. Aprovechemos la tecnología para ponerlos en contacto con otros niños que tengan tiempo que tengan tiempo de juego que tengan tiempo de juego solo en casa y tiempo de juego en red. De, por ejemplo, me mandaron una tarea en el cole, me voy a conectar con dos o tres más, dejarlos, porque hay muchos papás que no los están dejando hacerlo. Y en realidad, nuestros niños necesitan estar con otros niños, aunque sea a través de lo virtual. Aprovechemos lo virtual que nos permite. Es una maravilla. ¿Cómo podría llegar a afectar esto en el futuro a los niños? Bueno, eso es una pregunta dificilísima, primero porque no sabemos hasta cuándo va a durar y entonces no da lo mismo si el niño dejó de salir un año a que si hace, no sé, esto dura solo dos meses. No es lo mismo. Entonces, es hacer futurología y yo preferiría que no. Yo creo que... Pero igual crees que va a ser mojón en la vida de todos. Yo creo que sí, claramente. Pero a nuestros hijos lo que importa es que el mojón se lo vamos a dejar nosotros. Y ellos de esta pandemia se van a acordar lo que nosotros les hayamos transmitido y como nosotros la hayamos vivido. Cuando nosotros nos estamos por mudar de casa no da lo mismo decirle, qué horrible, tenemos que ir a otra casa, va a ser todo nuevo, es chiquita, a decirle, nos vamos a una casa donde vamos a tener un patio y entonces vamos a tener un perro. El niño va a decir, nos mudamos. Y en el otro caso va a decir, nos mudamos. La forma en que vivimos y transmitimos este tiempo es lo que le va a quedar en el corazón y en el recuerdo de nuestros hijos. Mariela, y cuando salgamos de esto, cómo el proceso, porque al estar todo el día con ellos... Sí, va a ser un proceso de adaptación y yo siempre digo que a nosotros, yo lo estoy haciendo, por ejemplo, creo que tenemos que anotar de noche qué cosas nos dieron resultados de este día. por ejemplo, contar el cuento entero, por ejemplo, desayunar más tranquilos. Increíblemente, esto es una de las cosas que relatan los papás estos días. Como no estás todo el día diciéndole, dale, tomate yogur, dale que se me gustara y ponete, abrochate la túnica y a ver... Entonces, como no estamos en ese tenor porque no lo necesitamos, uno tiene que anotar eso y decir, pará, porque desayunando con más tiempo resulta que mi hijo va más tranquilo y disfruta más del cole. Ese recuerdo, si yo no lo anoto ahora, en unos días cuando volvamos a lo habitual nos lo vamos a ver olvidado y no lo vamos a poder poner en práctica. En ese sentido yo hablo del aprendizaje. Esas son las cosas que tenemos que aprender, que poner por escrito y ver después en nuestra adaptación a la vuelta a lo habitual cómo podemos poner en práctica de manera realista pequeños detalles que en este tiempo nos han ayudado. Pero cómo manejar, por ejemplo, si a ellos vos les decís, sobre todo en ciertas edades, mañana vamos a ir al cine. Ellos saben que mañana vamos a ir al cine. Ahora no, como hablábamos hoy, no tenemos una fecha de cuándo termina esto. ¿Cómo manejarlo? Impresionante. Buenísima tu pregunta. Ahí lo que importa un montón es reflejarles el sentimiento. Los ayuda un montón a organizar lo que les pasa. Entonces, donde nos dicen, pero mamá, ¿cuándo voy a volver al cole? O cuándo... La verdad que veo que estás ansioso, que querés saber, a mí a veces me pasa lo mismo. A mí también me gustaría, primero, ¿no? O sea, porque a nosotros nos pasa lo mismo que a ellos. Y la verdad que no sé qué decirte, porque no lo sabemos, ni tú, ni yo, sí podemos hacer cosas con eso que sentís. ¿Dónde es que lo sentís? La experiencia contraceptiva de las sensaciones asociadas a la emoción. Aprovechemos a poder darles más inteligencia emocional en este tiempo. ¿Dónde se siente la ansiedad? Si yo te lo pregunto a vos, ¿dónde la sentís? Sí, la ansiedad mía es no poder juntarme con los amigos. Eso es lo que te da la ansiedad. En el cuerpo. Pero mi pregunta fue, ¿la sentís en algún momento en la panza? ¿Vieron como no estamos acostumbrados a asociar algo que sea en lo motor, en lo perceptivo, y al niño le podemos aprovechar en este tiempo a dar esa información? Porque cada emoción cumple una función. Y si el niño tiene miedo, el miedo está en la vida del niño para algo, por ejemplo, para protegernos. Si no tuviéramos miedo a cruzar la calle, no estaríamos acá sentados. Entonces, el miedo cumple una función y eso también se lo puedo enseñar y transmitir en ese tiempo. Y después vemos qué hacemos con el miedo. Obviamente, la ira igual. Uno no corrige que el niño esté enojado. Uno lo que va a corregir es que no le pegue al hermanito cuando está enojado. Pero entonces, habilitamos la emoción y decimos, hoy estás muy enojado. ¿Dónde? A ver si te das cuenta. ¿Por dónde lo tenés el enojo? El niño primero ya nos va a mirar como diciendo, ¿qué le pasó a mi mamá o a mi papá que me está haciendo esa pregunta? Pero ya pongo atención sobre mí mismo. ¿Qué es lo que queremos que pueda distinguir desde bien pequeño el niño? Le va a dar una información emocional y una mejor gestión de sus emociones que le van a durar de por vida. Muy bien. Divina, divina charla, Marianela, la verdad, bien clara. Bueno, un gusto. Yo voy a aprovechar a mandar un saludito. ¿Puedo? No se los había preguntado, pero yo voy a mandar un saludo muy grande a Agustina. Sí, porque tenemos muy ansiosas. Sí, una de mis hijas que me prometió que me iba a ver, la de 15 años, así que a vos te quiero mucho, te mando un besito grande. Los otros los cuatro se van a poner celosos. A todos, pero no me deben de estar viendo. Igual les voy a mandar otro beso enorme a los otros de mis hijos y a los abuelos en especial, a todos los abuelos que nos estén viendo, pero en especial les voy a mandar un beso grandote a mi mamá, a mi suegra y al abuelo Pancho que me están viendo, los quiero mucho y los extraño. Qué lindo. Qué lindo. María Lela, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gustazo como siempre. ¿Vamos a la pausa? Pausa ya. Dale.